Bueno, ahora estamos proponiendo el Infanto Nacional, que se viene la primera fecha en Belén. Así que bueno, estamos preparando a los chicos para hacer de la mejor manera y comenzar de la mejor manera el año. Y este año Catamarca va a ser especial para Catamarca porque va a tener dos fechas del Infanto Juvenil, ¿no? Sí, sí, eso fue un logro que hizo Catamarca para pedir las dos fechas acá en Catamarca, una en el interior y la otra en capital, ¿no? Así que bueno, más con razón tenemos que prepararlo al 100% a los chicos para que lleguen de su mejor manera al Nacional, ¿no? Una especialidad que es difícil, Edgar, ¿no? La pista para los ciclistas catamarqueños es un poquito complicado siempre, ¿no? Sí, sí, es difícil por el tema que nosotros tenemos la escuelita, yo creo que una de las mejores del país, que es la Escuela Nova y realmente los chicos que, la mayoría de los chicos que tienen la escuelita esa, andan muy bien en pista, ¿no? Y bueno, siempre estamos combatiendo con ellos, pero tampoco no nos quedamos atrás nosotros, ¿no? Siempre estamos luchando el primero, el segundo, el tercer puesto y lo luchamos con la escuelita esa. Imagino que muy contento porque Valentín te ha vuelto a dar una alegría con este campeonato argentino de ruta obtenido ahí en San Luis, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, uno fue con muy pocas ilusiones porque lo tuve internado a él una semana antes, estuve una semana internado, salió el día martes de internación, le tenía que confirmar a la asociación el día miércoles, pero él con su cabecita, con sus ganas, estaba con todas las ganas y de ahí consulté a los médicos que él tiene porque está con los médicos de alto rendimiento, ellos me dieron el ok, así que, bueno, ahí me quedé más tranquilo y realmente lo llevé y bueno, la realidad, el logro fue más satisfactorio porque realmente uno iba con, no con la ilusión de salir campeón argentino ya porque en realidad él había estado una semana internado, ¿no? Bien, se consiguió el campeonato argentino de ruta, seguramente en el Nacional Infanto Juvenil van a dar pelea nuevamente y el objetivo principal va a ser el campeonato argentino de pista este año, ¿no? Sí, bueno, eso, vamos a luchar de tratar de ir a todas las fechas del campeonato nacional, pero el gran objetivo mío es de tratar de llegar bien al campeonato argentino de pista, que, bueno, vamos a lucharlo y yo sé que puedo tener un pasito que puedo llegar a lograr con él el campeonato argentino, ¿no?